Bueno, Facundo. Mario, buenas tardes, nuevamente bienvenido. Estoy viviendo que prácticamente me pones una camita acá en el museo y estoy fenómeno. Estamos sacando el otro día que estuve tocando, que no pude venir, y bueno, pero se dan esos días. El día de ayer. El día de ayer. El día de ayer que fue la recorrida de Nicolás Mensa, con él guiándonos por su obra y contándonos todo el proceso creativo. Pero lo que pasa es que con Mensa va a haber dos días más. Sí, el día 21, que tenemos la proyección del documental, que es un documental que participó del Festival de Cine de París, ni más ni menos. Es un corto que dura aproximadamente 30 minutos, que también fue filmado en el taller de Nicolás. Lo muestra él trabajando directamente sobre las obras. Y la idea es que después de ese documental él nos cuente también más o menos lo que fue ayer. O sea, no solo la dimensión estética de cada una de sus obras, sino los apartados técnicos de la realización. Nos contaba con qué materiales trabajaba, cómo trabajaba con esos materiales. Bueno, en fin, fue realmente muy enriquecedor y muy aprovechable para todos, ¿no? Para los que, como hablamos siempre, la gente que tiene que ver con el arte y la gente que no, para aprender un poco de cómo se materializa una obra de arte. Ahora están los cuadros de él y, por supuesto, está preparado el ambiente, que está perfectamente preparado aquí, porque hoy va a haber una película y lo hace el Centro Bregraniano. ¿Cómo es eso? Contanos. Sí, ahora tenemos una proyección de la película Belgrano, que está, bueno, es una actividad que organizamos en conjunto con el Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó. Y, bueno, ahí tenemos dos profes que son parte del instituto que nos van a hacer un comentario y va a haber como un debate después de proyectada la película. Así que, bueno, esperando, esperando que lleguen, sobre todo, está apuntado esta actividad a chicos, adolescentes, que, bueno, que conozcan la figura de nuestro gran profesor Belgrano y tener la posibilidad de tener un contacto con gente que ha estudiado mucho su vida y poder, digamos, enriquecer más allá de lo que se ve en la peli. No, y es importante, lo que está dando el museo es importante por el arte, por un lado, y por la historia, por otro. Por la historia, es un vínculo. O sea, yo creo que, bueno, tanto la historia como el arte son parte de un mismo camino, que es la vida misma. Entonces, el arte es historia, así que está todo vinculado. Por eso, digo, a la gente que se asusta, digo, no quédense tranquilos que el Museo Histórico Municipal de Ituzaingó va a seguir teniendo ese contenido histórico, pero, bueno, va alternando con el arte también, que es una manifestación cultural muy importante y no solo de Ituzaingó, sino, bueno, toda la zona oeste es un semillero de grandes, grandes artistas. Y si vamos a nuestra historia, es todo el oeste, ¿no es cierto? Porque no estaban divididos en partidos, ni mucho menos. Exactamente, exactamente. Aparte de la historia nuestra, como viejos integrantes, digamos, de lo que era el viejo Partido Morón, que era mucho más abarcativo. Entonces, o sea, tenemos una historia en común con, inclusive, partidos que hoy son partidos autónomos, vecinos, pero, bueno, diferentes partidos, un mismo vínculo histórico. Sí, histórico es mismo. Te hago una preguntita, así nomás. ¿Cuándo dormís? Dormimos poco, dormimos poco. Mañana también tenemos, bueno, aprovecho ya para invitarlos, tenemos la obra teatral de Alfredo Sema, el músico y la soprano, que es una adaptación de la obra teatral clásica. Y, bueno, eso mañana va a ser a las 20 horas, así que también no paramos. No, no. Y no paran nunca y eso nos hace muy felices a los vecinos, quizás no tanto a ustedes. A nosotros también nos hacen muy felices, porque nosotros trabajamos para el vecino. Nuestra mayor satisfacción es que cuando el vecino está participando de cualquiera de los eventos que organizamos o cuando termina y uno escucha los comentarios y ve las caras de satisfacción y ese es el mayor regalo que nos pueden hacer, nosotros trabajamos para eso y no tendría sentido nuestro trabajo si no existiera ese feedback y esa comunión entre la gente que se está dando, por suerte, en este último tiempo de integración y de utilización del espacio público como es este caso del Museo Histórico Municipal. Y eso es lo que apuntamos, ¿no? Que la gente se apropie del espacio. Gracias por todo. No, muchas gracias a vos, María. Gracias a vos, María.